Si soy así, ¿qué voy a hacer? Nacido hermoso y empalao para el querer Si soy así, ¿qué voy a hacer? Con las mujeres no me puedo contener Por eso tengo la esperanza que algún día Me toquen la sinfonía de que ha muerto tu ilusión Si soy así, ¿qué voy a hacer? Es el destino que me arrastra a hacerte infierno Donde veo una pollera No me fijo en el color Las viuditas, las cansadas o solteras Para mí son todas veras en el árbol del amor Y si las miro coquetonas por la calle Con sus ojos tan porteños y su talle sin embriador Le acomodó camuflaje de un piropón de mi flor Si soy así, ¿qué voy a hacer? Pa' mí la vida tiene forma de mujer Si soy así, ¿qué voy a hacer? Es Juan Tenorio Es Juan Tenorio Es Juan Tenorio que ha vuelto a renacer No me fijo en el color Las viuditas, las viuditas Las viuditas, las cansadas o solteras Si soy así, ¿qué voy a hacer? Si soy así, ¿qué voy a hacer? Es el destino que me arrastra a hacerte infierno Si soy así, es mi forma de ser ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si nací pa' ser buen mozo o mujer Si soy así Oye, tú tienes que perdonarme, perdóname ¿Qué voy a hacer? No te sientas ofendida Si soy así Mamita linda, son las cosas de la vida ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si no te puedo ser fiel Si soy así Si soy así ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si nací pa' ser bohemio Si soy así Mujer, perdóname ¿Qué voy a hacer? Si tú quieres, yo te quiero, mujer Si soy así Pero tiene que ser mi forma de querer ¿Qué voy a hacer? Soy de la calle, puro placer Soy así Soy el que quita tus penas ¿Qué voy a hacer? Para que te sientas bien Soy más de la calle, ¿qué voy a hacer? Procumen con jazzo Se ponen para ser frío La calle, ¿qué voy a hacer? Sí, sí, sí ¡Vo reújame! La calle, aquí yo te quiero, la calle No me voy a hacer lo que me haces Gracias.